¿Cuánto tengo puedo agradecer? Afortunado soy Tengo maravillosos padres Y una esposa amante Y te lo debo a ti Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Gracias por los que me rodean Soy parte de tu iglesia Te quiero proclamar Gracias por darme un hogar Por mi propia fuerza nada conseguí Lo proveíste es tu Gozo de amigos especiales Grandiosos familiares Y te lo debo a ti Jesús Gracias por mi familia Gracias por mi familia Papá Papá Hace tanto tiempo Que quería decirte Lo mucho que te amo Papá Hoy que estás conmigo Recibe de tu hijo Recibe de tu hijo Su gran admiración Por ti Por ti Que me diste tanto a cambio No quiero de nada Solo por amor Te pido tu perdón Si acaso te ofendí No quiero lastimar No quiero lastimar Nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos Tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas El tiempo de besos El tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio Y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará Y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste Y te sacrificaste Solo por mi papá Yo de chicos aprendimos Querernos Querernos como hermanos El fútbol y las caminas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname si me falta la voz Yo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero ver Y nunca ves llorar Amigos que Nunca dirás En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no vimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesidad de aquel Que sabe llamar Amado Amén 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 Gracias por ver el video.